A los pies de un limonero florecido una noche que en la vida olvidaré a un mocito pinturero y presumido una niña le entregó todo su querer se creyó aquel juramento y no vio la falsedad y se ahoga en el tormento de sentirse abandonar y a la sombra de aquel limonero que un día dichosa la vio sonreír deshojando una ura su pena igual que una rosa le cantaba así limonero, ay limón limonero a tu vera le dijo un osito falso y un bustero como a nadie en el mundo he querido serrana te quiero ten piedad en mí, calma mi dolor ay limón limonero limonero mío de mi corazón por caminos sembraídos de zarzales con la cruz de su dolor se echó a rodar y ahogadita por la hiel de los pesares no consigue ni olvidar ni perdonar pero al cabo de los años se cumplió la maldición que otra hembra lo traiciona lo mismo que el traicionó y a la sombra de aquel limonero que fue florecido y el tiempo seco hoy lo han visto llorando su pena por un desengajo activo de mi corazón limonero, ay limón limonero a tu vera le dijo un osito falso y un bustero como a nadie en el mundo he querido serrana te quiero ten piedad en mí, calma mi dolor ay limón limonero limonero mío de mi corazón